Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Damián de Top Animes y hoy les presento el resumen completo del volumen número 2 de la novela ligera The Classroom of the Elite. El volumen número 2 cuenta con un total de 5 capítulos y el epílogo. Después de que subí el video del resumen completo del volumen 1 y vi el buen apoyo que tuvo y que me pidieron el resumen del siguiente volumen, me dispuse a hacerlo. Estos videos me llevan bastante tiempo para prepararlos, ya que me cuesta resumir todo un volumen en un solo video, así que no sé cada cuánto vaya a traerlos al canal, pero al menos para esta segunda parte no quería tardarme demasiado y lo traje lo antes que pude, así que de ustedes depende, si el video tiene mucho apoyo, sobre todo en likes y comentarios, me esforzaré por traer el siguiente la próxima semana, si no es tan apoyado, igualmente lo traeré al canal, pero podría demorarse bastante más tiempo. Ahora sí, sin más que decir, comencemos de una vez. Este volumen comienza con Sakura Iri siendo testigo de una pelea entre Sudo y unos chicos de la clase 1C, algo que más adelante va a ser muy importante para los eventos de este volumen. Después, nos enteramos de que ya es 1 de julio y que por primera vez desde que los puntos de la clase D bajaron a cero, nuestros protagonistas van a recibir algo de dinero, o más bien, puntos privados, que son su equivalente dentro del Advanced Nurturing High School. Aunque después de una breve conversación entre los alumnos de la clase D y su maestra Chabashira, nos enteramos que hubo un pequeño problema y los alumnos tardarán un poco más en tener sus puntos. Más adelante, también vemos una de las ya típicas conversaciones entre Horikita y Ayano Kouji, en donde ella se ríe de él por su soledad no voluntaria y falta de amigos. Y vemos que él se consuela al saber que otras personas como Kouji, Sakura y Horikita también pasan su tiempo a solas. Cuando terminó la clase, Sudo fue llamada por su maestra a la sala de profesores. Nuestro prota lo ve, pero no le toma demasiada importancia en ese momento, y simplemente regresa a los dormitorios junto con Suzune. En el camino, hablan un poco sobre los puntos de clase y el lado oculto de Kouji, que ambos ya habían conocido anteriormente, pero sin llegar a nada importante más que un rechazo por parte de Horikita hacia Kiyo en su intento de que se una al chat que tenían del curso. Cuando nuestro prota ya estaba en su habitación, repentinamente Sudo entró y alborotado, y pidiéndole ayuda y a los instantes, también llegó Kouji. Kiyotaka se pregunta cómo es que entraron, pero le explican que como su habitación era el lugar de reunión de su grupo, tanto ellos como Iki y Yamauchi tenían copias de la llave de su habitación. Aya no Kouji claramente no quería esto, pero como Sudo se rehusaba darle la copia y el problema que traía su amigo era más grave, desistió y simplemente dejó que todos pudieran entrar a su departamento cada vez que quieran. Sudo le explica la situación a Koshida y Aya no Kouji, cómo él estaba a punto de ser suspendido por haber golpeado a Ishizaki, Komiya y Kondo, los chicos de la clase 1C, el combate que vimos al principio de este volumen. Él cuenta su perspectiva en la que dice que ellos la atacaron primero y él simplemente se defendió, pero como Sudo no salió lastimado y los de la otra clase sí, la escuela no valora lo suficiente su versión y lo van a castigar con la suspensión, hecho que afectará también a su participación en el club de baloncesto. Kiyotaka y Koshida le dicen que le ayudarán a demostrar su inocencia, pero que él evita entrometerse para no empeorar las cosas, y finalmente deciden que le pedirán ayuda a Horikita. Al día siguiente, un aviso de la maestra encargada de la clase inició el caos al advertir que los puntos de clase a entregarse ese mes podrían bajar, debido al conflicto en el que participó Sudo, y que para ver si había algún testigo, todos los profesores comunicarían esta situación a sus clases. La mayor parte de la clase se alteró y culpó a Sudo, creyendo que realmente él sí había tenido la culpa de la pelea, pero Hirata, Koshida y Kei, tres de las personas más populares de la clase, dijeron que confiaban en él y buscarían una manera de ayudarlo, cosa que calmó un poco el ambiente de manera momentánea. A la hora del almuerzo, los tres idiotas, Horikita y Ayo no Kouji, estaban hablando sobre el conflicto, pero después de que Horikita se negara a ayudar, el tema de conversación cambió a las preferencias de los chicos por las chicas de la escuela, Ike y Yamauchi quieren a Koshida como novia, pero se conformarían con una que sea al menos un 7 en su escala del 1 al 10. A Sudo le gusta a Horikita, y el protagonista no se decide por nadie. En esta parte, había una imagen de los delirios de Ike con Koshida, pero como YouTube ya me quitó una miniatura en la que Koshida estaba en toalla, creo que mejor no arriesgarme a ponerla en el video. Continuando con la historia, después de clases, Kiyotaka intentó escabullirse y volver a casa, pero acá tenemos una demostración de la fuerte fuerza de voluntad que tiene nuestro protagonista, ya que aunque en el fondo de su corazón quería negarse, sus primeras palabras cuando le preguntaron si iba a ayudar, fueron... Por supuesto que sí. Simplemente no tenían la capacidad para negarse ante los ojos del cachorro y la petición de Koshida. Finalmente, decidieron ir nuevamente por Horikita, pero cuando Koshida y Ayo la alcanzaron, ella nuevamente se negó a ayudar, dando a entender que el problema no es que Sudo se haya metido en una pelea, sino que la escuela ya lo había juzgado de antemano por sus antecedentes violentos, haciendo que sin una prueba irrefutable, el caso sea casi imposible de ganar. Después de haber fracasado al intentar convencerla de que se les uniera al grupo, decidieron ir a preguntar a la clase B, en busca de un testigo que validara el punto de vista de Sudo. Este capítulo comienza con una reunión de la clase para ver si hay alguna forma de ayudar a Sudo, aunque rápidamente se transforma en una de quejas por no estar en la clase A. Al escuchar eso, Shabashira Sensei menciona que sí hay una forma de cambiar de clase, y por lo tanto estar en la clase A. Esta forma era comprar el cambio de clase, para hacerlo por una persona costaba un total de 20 millones de puntos, algo que era simplemente una cantidad absurda. Para complementar esto, Khorikita le pregunta a su profesora si alguien antes en la historia de la escuela logró hacerlo, y si no, ¿cuánto fue el máximo que se logró ahorrar? A lo que recibe la respuesta de que nadie lo logró, y que la persona que más cerca estuvo fue alguien que fue expulsado por romper las reglas para conseguir puntos privados, pero que antes de hacerlo llegó a juntar 12 millones. Más tarde, nuevamente estando todo el grupo reunido en la habitación de nuestro protagonista, discutían formas de buscar un testigo, cuando la visita de Khorikita cambió todo, ya que llegó y mencionó a quien era la persona que había presenciado todo el conflicto, Sakura Ibi. Ella explica que se dio cuenta de esto en el momento en que Khorikita pidió la ayuda de la clase para buscar un testigo, pero demostrando nuevamente que no está interesada en ayudar, se marchó casi un instante, aunque antes de eso, Khorikita por poco y casi asesina a Ike por tocarla con su mano. Al final, quedan en que Khorikita intentaría hablar con ella al día siguiente, y pedirle que testifique, ya que es una persona bastante tímida, y podría no querer hablar con todo el grupo. Al día siguiente, Khorikita estaba en el aula esperando que la clase comenzara, cuando Hirata se le acercó, en donde lo único relevante que pasa, es que vemos que pareciera comenzar la ruta ya hoy de esta historia. Cuando la clase terminó, Kushida intentó hablar con Sakura, pero ella tímidamente se negó y se apresuró a escapar del lugar, chocando con su compañero en el proceso y haciendo que su cámara se caiga al suelo y aparentemente se haya destruido. Cuando todo eso pasó, la mayor parte de la clase se terminó de dar por vencida en ayudar a Sudo, a lo que se le unió con Wenji, molestándolo y diciendo que sería mejor que la expulsaran. Esto provocó que Sudo se molestase, pero con Hirata mediando, terminó sin mayores problemas, y con Sudo abandonando el lugar. Entonces Khorikita invita a Yonokouji a volver a los dormitorios con él, a lo que Nuestro Krota reacciona tocando su frente. Ella le aclara que aunque sea un poco común, invitarle no está enfermo y solo tiene que hablar algo con él, demostrando que realmente son bastante más cercanos de lo que dicen ser, ya que a él no le hace demasiado problema porque lo toque, en contraste con lo que pasó con Ike el día anterior. Cuando salieron, se dirigieron al edificio en el que se produjo el incidente. No encontraron nada que le sea útil, pero tuvieron un pequeño encuentro con Sakura, en donde Kiyotaka habla con ella y le indica que no tiene que forzarse a declarar, además de que ante cualquier problema, él la podría ayudar. Además, cuando estaban por salir del lugar, se encontraron y conocieron a Ichinose Honami, la chica de la clase B que anteriormente ya se había encontrado en la biblioteca con ellos, y tienen una conversación, en donde hacen una pequeña alianza con su clase para ayudar a solucionar el caso, y Kiyotaka consigue su número de teléfono. Al día siguiente, nuestro prota se encuentra con Ichinose, al salir hacia la escuela y van juntos, en donde lo más destacable es que no encuentran que ella es una especie de líder en su clase, y le pide a Yenokouji que se vean después de clase, ya que quiere hablar sobre confesiones amorosas. Cuando llegó el momento de verse, fueron detrás del gimnasio, y a Ichinose le cuenta que alguien se le va a declarar en ese lugar en muy poco tiempo, y quiere fingir que él es su novio, para lastimar lo menos posible a la otra persona. El prota queda algo confundido, y aún más cuando ve que la otra persona que llegó al lugar, es una de las amigas de Ichinose, una chica de la clase 1B llamada Chihiro Shidanami. Pero cuando la chica pregunta qué hacía él allí, y Honami estaba a punto de mentir sobre su relación, él interviene, diciéndole a Ichinose que cree que es mucho mejor ser sincero, y va a lograr el esfuerzo y la valentía que conlleva al declararse, respondiendo con la verdad, y que posiblemente eso sería lo que menos lastime a las personas, y a continuación se va del lugar, aunque se queda sentado en una banca un poco más lejos, en donde minutos después, ve a Chihiro salir llorando y corriendo, y habla con Ichinose con ella, agradeciéndole por la ayuda. A la noche, Kushida le realizó una llamada a Kiyotaka, en lo que lo único interesante que pasa, es que ella lo invita a ir el domingo al centro comercial con ella y Sakura, para acompañar a su compañera a arreglar su cámara que se había roto con la caída que sufrió anteriormente. El domingo, ambos se encontraron en el centro comercial Kiyaki, y después de hablar un instante, se sentaron en una banca para esperar a Sakura, aunque ahí se dieron cuenta de que ella ya estaba sentada en ese lugar, solo que no la habían visto debido a que realmente casi no tiene presencia. Cuando estaban en la tienda de reparación, el dependiente del lugar les dio un formulario a llenar, para que les pudieran avisar cuando la reparación estuviera lista, pero sintiendo una vibra algo espeluznante, por decirlo de algún modo, de parte del hombre, Ayano Kouji decidió dar sus propios datos y decir que avisaría a Sakura cuando se contactaran con él. Más tarde, agradecida con sus dos compañeros, Sakura le confesó que efectivamente ella era una testigo de la pelea. El capítulo termina en la noche de ese mismo domingo, cuando después de una breve conversación por teléfono entre Sakura y Kiyotaka, y que nuestro protagonista le rezara a su dios Yuzuke Hirata para que le traspase un poco de su habilidad para interactuar con las personas, él se queda pensando sobre una preocupación que espera sea infundada. Al comienzo de este capítulo, podemos ver que Kiyotaka conoce a otro estudiante de la clase B, Ryuji Kansaki, un compañero de Ichinose, y que también estaba ayudando en la búsqueda de información para el caso de Sudo. Ichinose le muestra al prota un mensaje que había recibido con información que podía ser útil, y en el proceso le enseña también cómo intercambiar puntos privados entre alumnos, en lo que a Yanokouji ve algo que le llama la atención y será importante para la historia, aunque no precisamente para este volumen, así que si quieren olvidarlo, ponme bien, y así cuando lo mencionen los próximos resúmenes, ustedes tendrán que volver a ver este video para saber qué fue lo que pasó. Pero si no quieren volver a ver este video, simplemente pueden recordar este detalle, y de paso por qué no, dejar un comentario y su like, para que les traiga los próximos resúmenes de esta novela cuanto antes. Más adelante, vemos una conversación entre Kiyotaka y Kushida, y después con Horikita, de la cual tienen la narración de este momento subida en el canal, y les está apareciendo ahora mismo en la parte superior derecha de la pantalla por si aún no la vieron. Cuando la clase termina, Kushida, Kiyotaka y Sakura, le cuentan a la profesora que Sakura es un testigo del conflicto, y aunque ésta lo acepta, también les hace ver que eso no cambiará demasiado, ya que es muy sospechoso que justo el testigo sea de la clase D, y solo se presente en el último momento que tenían para evitar el castigo de Sudo, es decir, que se puede considerar que la clase preparará eso para evitar un castigo, y es por eso que el hecho de que ella testifique no es demasiado útil. A la noche, Sakura llama a Kiyotaka, y le pide si puede ir a su habitación, él acepta, y en el ascensor se encuentra con Horikita, ella descubre a dónde se dirigía, pero le dice que no le importa lo que él haga, y debido a eso, simplemente se separan al bajar del ascensor. Después de una conversación con Sakura en su habitación, en donde ella le cuenta que no se siente cómoda declarando, y que no quiere hacerlo, él termina por invitarla a dar un paseo, y ella acepta. Termina andando un paseo por el espacio dedicado a los clubes, ya que era donde Sakura quería ir. Termina hablando por un momento, y Kiyotaka le da un consejo simple, pero que para ella fue muy importante. Que no declare por Sudo, por su clase, por sus compañeros, que tire todas esas ideas, que si lo hacía, lo hiciera por su propio bien, para sentirse cómoda ella misma, y que si lo hace de esa forma, sería lo mejor para todos. Luego de eso, por orden de Kushida, los tres idiotas se reunieron junto con ella, en la habitación de Genokouji, en donde les mostró su descubrimiento. Sakura Airi, su compañera, era también Shizuku, un idol de revista. Cuando sus compañeros se fueron del lugar, Kiyotaka analizó la página web del idol Shizuku, que les mostró Kushida, en donde descubrió algo realmente grave. Sakura tenía un acosador, que respondía a sus publicaciones constantemente. Luego de leer algunos mensajes, Ayano Kouji termina llegando a la conclusión, de que el acosador, es el encargado de la tienda electrónica, a la que fueron a reparar la cámara, y que su compañera, actualmente vivía casi aterrada, por la idea de tener el mismo campus, a su acosador. Al día siguiente, lo primero que hace el prota, al entrar al aula, es confirmar si Sakura, realmente asistió a clases, o su temor a declarar, pudo más, y no se presentó. Para suerte de todos, ella estaba ahí. Cuando llegó el momento de la reunión, para declarar la culpabilidad, o inocencia de Sudo, se decidió que a la reunión, asistirían Sudo, Horikita como representante de su clase, y Ayano Kouji, acompañados también, de su profesora. Y la reunión, sería con el profesor de la otra clase, los alumnos golpeados por Sudo, y el consejo estudiantil. Ya cuando todos estaban discutiendo el asunto, Horikita parecía completamente ida, y perdida. La presencia de su hermano mayor, el presidente del consejo estudiantil, la atormentaba completamente, pero luego de una pequeña intervención física del prota, para estimularla, y hacerla reaccionar, básicamente, después de que le hizo cosquillas, ella vuelve en sí, y comienza a refutar los intentos de la clase C, por suspender a Sudo, hasta que llegan al momento, en el que Sakura tiene que declarar. La llaman, pero ella está demasiado nerviosa para hablar, y después de unos instantes, e intentos del profesor Sakagami, el profesor de la clase C, por terminar la reunión, ella cuenta la historia, y que efectivamente, Ishizaki y sus compañeros, lanzaron el primer golpe, y para rematar, enseña pruebas físicas, con fotos, en las que se la ve a ella, y de fondo, la pelea. Al final, todo termina con el presidente del consejo estudiantil, decidiendo que darían su veredicto final, en una reunión al día siguiente, pero como ya no solo estaba el tema de la pelea, sino que incluso estaba yendo todo más allá, como para que una clase estuviera mintiendo a la escuela, el castigo podría pasar a la expulsión para el lado culpable. Cuando salen de la habitación, el presidente Horikita Manabu, habla con el Genokouji, y después de un breve intercambio de palabras, le pregunta si puede demostrar que lo que dijo Sakura, no era una mentira creada por su clase, para no salir perjudicados, a lo que Kiyo responde que no es su deber demostrarlo, sino el de su hermana menor, Horikita Suzune, y que al día siguiente, lo sabrá. Cuando salían del edificio, se encontraron con Ichinose y Kansaki, que preguntaron por los resultados de la reunión, el prota les contó, y Sakura se retiró del lugar. Luego Horikita se les unió, y les realizó una petición a Ichinose, para terminar de cerrar este caso. Los alumnos de la clase B aceptaron, y Horikita se marchó, no sin antes darle un duro golpe a Kiyotaka, por haberla tocado anteriormente, y una fuerte advertencia, de que si lo volvía a hacer, sería aún más dura. Finalmente, para el epílogo, podemos ver la resolución, de todas las distintas situaciones, que se presentaron a lo largo de este volumen. El epílogo, comienza mostrándonos a Horikita y a Yenokouji, yendo juntos a la escuela. Cuando llegaron al aula, aunque ligeramente, pudieron notar un pequeño cambio en Sakura, que los saludó al entrar al lugar. No pasó nada más importante, pero ambos reconocieron el pequeño cambio de actitud de Sakura, y lo tomaron a bien, pensando que siempre y cuando, no se esfuerza a hacer algo que no está a su alcance actualmente, estaría bien. Cuando la clase terminó, el prota intentó hablar con Sakura, pero ella se veía inusualmente nerviosa, más de lo habitual, y cuando él le pide para verse más tarde, ella le dice que estará ocupada, y si no podría ser mejor, al día siguiente. Él acepta, y se va del lugar, ya que había algo que tenía que hacer. Más tarde, en el edificio donde había ocurrido la pelea de Sudo, con Jeishisaki y los otros, Ayanokouji se encontró con el grupo de la clase C, que había sido atraído por Kushida a petición de Kiyotaka. Ichinose también se encontraba en el lugar, y después de una gran manipulación psicológica por partes de ambos, y mostrando unas cámaras que decían habían capturado todo el incidente, le hicieron ver que si no retiraban su acusación a Sudo que dieron a la escuela, ellos podrían terminar expulsados. Ichisaki, Komiya y Kondo, empezaron a entrar en pánico, y antes de que Ichisaki llamara por teléfono a alguien para confirmar qué debían hacer, Ichinose da el golpe final, para que ellos decidan en ese instante. Ante la presión, los tres chicos de la clase C ceden, y terminan por retirar su acusación, por el miedo a ser expulsados de la academia. Luego de todo lo que pasaron, Ichinose y Kiyotaka estaban relajándose, y quitando las cámaras de seguridad, ya que esas cámaras, realmente no eran cámaras de seguridad puestas por la escuela, eran unas compradas por Ichinose, y colocada por ella y Kansaki anteriormente, ya que ese era el plan de Horikita, y para el cual le había pedido ayuda antes. Mientras hablaba a nuestro prota, recordó algunas cosas, y casi instintivamente, dejó hablando sola a Ichinose, y salió a correr. Y ella, sin entender demasiado qué pasaba, lo siguió. Cuando llegaron a la tienda electrónica, vieron a Sakura rechazar al dependiente del lugar, y tirar decenas de cartas de amor al suelo. El hombre se alteró, y pareció querer forzarla, pero en ese momento, Ichinose y nuestro protagonista, intervinieron sacando fotos de lo que pasaba, y amenazando, al hombre con que los pondrían, si se volvía a acercar a la chica. Cuando el acosador se fue del lugar, el ambiente se relajó al menos un poco, e Ichinose aprovecha para contar a Yanokouji, algo de vital importancia, a la vez que nos da la introducción, a uno de los personajes más interesantes, de toda esta novela. Este incidente de Sudo, está muy posiblemente relacionado, con también un incidente anterior, que tuvo la clase B, con la C, en donde aunque se resolvió de manera pacífica, se podría decir que terminó perdiendo la clase Ichinose, y quien está orquestando esto, no es otro más que Ryuen, el líder de la clase C, y alguien a quien no le importa utilizar, todo tipo de métodos sucios, con tal de conseguir su objetivo. Momentos después de que el trío de la clase C, retirara su denuncia, Shabashira y Suzune, tienen una breve conversación, en la que la profesora, le guía a su alumna, para que piense y analice, a su compañero de banco, Kiyotaka Yanokouji. Cuando salen del lugar, Kiyotaka estaba afuera, primero habla con el presidente del consejo estudiantil, en donde este le ofrece el puesto de secretario, ya que todavía había una vacante, debido a que el último alumno de la clase A, de primer año, que se presentó, fue rechazado, pero así como este alumno, el presidente también es rechazado por el Yanokouji, que le dice que no quiere ese puesto. Momentos después, Suzune sale, y se encuentra con su compañero, y mantiene una conversación, en donde ella le pregunta, por qué hace lo que hace, ya que dice que no quiere problemas, pero luego le ayuda, ya que reviviendo los hechos, ella se da cuenta de que el plan de la cámara, fue realmente orquestado por Kiyotaka, y la manipuló, para que ella llegara a la misma conclusión. Mientras tanto, un chico que no llegaron a ver correctamente, pasa cerca de ellos, y les dice las siguientes palabras, ¿Poner una cámara? Realmente hiciste algo gracioso, la próxima vez, yo seré tu oponente. Dando de esta manera, una declaración de guerra, mucho más directa, que anteriormente. Y luego de eso, nuestro protagonista, se retira del lugar, teniendo un monólogo interno, en el que nos demuestra, que ni siquiera el mismo, sabe del todo, por qué no es capaz, de simplemente mantenerse al margen, y solo ser un estudiante normal. Y por el contrario, se molesta, ya que reconoce, lo defectuoso, que realmente es. Y bien, espero que les haya gustado este video, y resumen del volumen, número 2, de Clashroom of the Lead, y ya saben, acá les dejo, información extra, si no se suscriben, y comparten el video con sus conocidos, para que también le den like, recibirán una paliza, tan grande, como la que le dio sudo, a Ishizaki, con mi J Kondo, así que yo que vos, ya lo estaría haciendo. Recuerden comentarme, que les pareció el video, y de que quisieran que haga uno, más adelante. No olviden pasarse por mi video anterior a este, cuya miniatura les está apareciendo, ahora mismo en pantalla. Y ahora si, sin más que decir, hasta el próximo video.